Para el IDU todas las personas son muy importantes, si tienes discapacidad auditiva te invitamos a preguntar por la atención preferencial en nuestros puntos presenciales. Tenemos un espacio donde encontrarás orientación y asesoría con servicios especializados para esta población. El IDU en el marco de servicio incluyente y la estrategia de visibilización firmó contrato con FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos para implementar la plataforma SERVIR que es la plataforma de interpretación de señas virtual para atender a población con discapacidad auditiva. Acércate a la ventanilla preferencial número 1 donde la persona encargada te conectará a través de videollamada con un intérprete de lengua de señas colombiana certificado por la Federación Nacional de Sordos de Colombia. La entidad está muy comprometida con el servicio incluyente a la ciudadanía. Contamos con un sistema de turnos adecuado con pantallas donde se visualiza el turno y el módulo asignado a los ciudadanos como también el llamado de voz. Tenemos de la ventanilla 1 a la 4 como ventanillas preferenciales para la atención de los ciudadanos que vienen con alguna discapacidad auditiva, visual o física. Para facilitar el acceso de las personas con discapacidad, el IDU ha señalizado todos sus espacios. Para la entidad, el acceso a la información y a los servicios debe ser para todos y todas.